Primeros Pasos para la Tierra Plana Se preguntarán a dónde quiero llegar con este simple razonamiento. Espero haberte demostrado que, para entender los delicados mecanismos de nuestra impactante sociedad moderna, a menudo necesitamos echar un vistazo al pasado para ser guiados hacia el futuro. Sobre la base de lo dicho anteriormente, debemos mantener un ojo en el sitio de Deagle, donde se enumeran 209 naciones del mundo, junto con todos los datos relativos a sus ejércitos, economía, población, barcos y más. Los administradores del sitio toman la información de los bancos, las administraciones civiles, todas las organizaciones gubernamentales y, después de un análisis, proporcionan su proyección para el futuro. Estos datos se refieren a 2017 con previsiones para el año 2025. Por ejemplo, la población de los Estados Unidos aumentará de 327 millones de personas en la actualidad a 100 millones en 2025. ¿A dónde irán 227 millones de estadounidenses? Italia pasará de los 62 millones actuales a 44 millones, 18 millones italianos menos. En Rusia la población permanece sin cambios así como en China. En Canadá, en cambio, se espera una disminución de 36 a 26 millones de habitantes. En Francia de 67 a 39 millones. En Alemania de 81 a 28 millones. ¿Pero cómo es posible obtener tales previsiones? Probablemente conocen información, datos que no han sido relevados. Gracias por ver el video.